Jey Luna, la mata, bebé ¿Qué vas a hacer? Yeah Yo quiero de tu rico amor, sí Y dame una llamada, bebé Y dame una llamada, bebé Yo quiero de tu rico amor, ¿qué vas a hacer? Yeah Yo quiero de tu rico amor, sí Y dame una llamada, bebé Y dame una llamada, bebé Yo quiero de tu rico amor Desde que te vi me siento distinto Me encanta tu olor, tu hermosa sonrisa Tu suave piel, mirada que eriza Cuando me hablan me vivo tu esencia Me pongo nervioso y agarro tus manos Maravillosa le dije a mi hermano Whoopi cabrón, siento que la amo Tengo una foto con ella en el baño Jurado que la vida ayer me la puso Yo no lo creo, parece un embuste Es abogada, profesional Ay este el caso que la quiero amar Te quiero en mi cama Aunque tu amor sea caro Tú lo notas en mi cara Sí Yo quiero tu amor caro El puro Te quiero en mi cama Aunque tu amor sea caro Tú lo notas en mi cara Que yo quiero tu amor caro El tuyo, bebé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero de tu rico amor Sí Y dame una llamada, bebé Y dame una llamada, bebé Yo quiero de tu rico amor ¿Qué vas a hacer? Yeah Yo quiero de tu rico amor Sí Y dame una llamada, bebé Y dame una llamada, bebé Yo quiero de tu rico amor Te ves tan bonita Con tu sonrisa Metida en la piscina, mamá Con el pelo mojado Así es que me gusta Estás exquisita Viviéndote la vida, mamá Yo aquí enamorado Y dame de ti Quiero de ti Tu rico amor Tu puro amor Solo a ti Te quiero a ti Tu rico amor Mi caro amor Bebé ¿Qué vas a hacer? Yeah Yo quiero de tu rico amor Yo quiero de tu rico amor Y dame una llamada, bebé Y dame una llamada, bebé Yo quiero de tu rico amor ¿Qué vas a hacer? Yeah Yo quiero de tu rico amor Sí Y dame una llamada, bebé Ese es el destino jugando a mi favor Y dame una llamada, bebé Hace años que no te veía Yo quiero de tu rico amor Que tu esencia me lleve a otro nivel ¿Por qué negártelo? Si aquí te dedico a esta canción Hermosura Hermosura Ja, 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 ja Jay Luna La mata Pureza San Dulce es mi mansión Executive Manning Whoopi Mala mía Yeriel Pearson Yo soy pureza Dímelo Paco Mis sentimientos son pureza Ahora es que vamos pa' arriba